Foto, Getty y Machis, archivo, los mil efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, que llegaron a Guerrero, estarán a cargo de la seguridad de las escuelas a partir del lunes y también reforzarán la vigilancia en las zonas de mayor índice delictivo. El arranque del operativo se realizará en la Colonia Frontera, donde hombres armados asaltaron a maestros y cortaron el cabello a 22 alumnas de la telesecundaria, Vicente Suárez. El lunes vamos a estar en la parte de la frontera con el general Germán Javier para arrancar el operativo de seguridad en las escuelas, especialmente en esta zona, donde le cortaron el pelo a personas. Entonces vamos a hacer un operativo junto con el ejército y con todo este refuerzo que llegó, dijo Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado. El gobernador señaló que los soldados serán distribuidos en los municipios que registran mayor índice de violencia, también le detienen al presunto asesino del director de la Policía Municipal de Chilapa, Guerrero. Con información de Isaac Flores LH Guerrero Seguridad Violencia. ¡Gracias! ¡Gracias!